¿Qué es la queja médica? Para garantizar que el interlocutor haya entendido cuál es el mecanismo específico para eso. Ese es un problema muy importante. Y la otra viene en relación a inconformidades que se presentan por trato, por oportunidad en el servicio o por alguna cuestión que haya habido un error específicamente, un incidente que se haya presentado o de plano un asunto negligente o de mala práctica.